Los brigadistas mexicanos enviados por el gobierno para ayudar a Turquía tras los sismos de lunes han rescatado a tres personas con vida, así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional. En la conferencia matutina, la cual se realizó desde Zapopan, Jalisco, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, también señaló que los rescatistas mexicanos habían recuperado 11 cuerpos desde que llegaron a la zona afectada. El equipo mexicano cuenta con un total de 150 integrantes, entre personal de la Secretaría de la Defensa de la Marina, Relaciones Exteriores y Cruz Roja Mexicana. Los sismos de magnitud 7.7 y 7.6 que sacudieron 10 provincias del sureste de Turquía el lunes han dejado 18 mil muertos y 72 mil 422 heridos. Se estima que miles de personas siguen bajo los escombros. Sin embargo, las labores de rescate se han complicado debido a las condiciones climáticas.